Tú, llegas con el aire de un ángel No esperábamos, deseaba encontrarte Y ahora se burla la ley de atracción Sí, claro que el destino es extraño Pensé que pasando los años Te iré superando y no tuve razón No sé si debieras acercarme Sé que no podré controlarme Nada nos podrá detener De mi boca Tú y yo a tus hombros Si es prohibido Nadie lo tiene que saber Que volví a besar tu cintura Que otra vez llegué a la locura Y que lloramos de placer Nadie lo tiene que saber Cómo es que te trajo en mi cuerpo Que eres tú mi zona de riesgo Donde no debo caer Y aún así lo vuelvo a hacer Y aún así lo vuelvo a hacer Si hace tarde tengo siete mil mensajes Y a pesar de todo no quiero dejarte El tiempo casi no lo siento Cuando estoy contigo se me va corriendo No sé si debieras acercarme Sé que no podré controlarme No sé si debieras acercarme Nada nos podrá detener De mi boca No sé si debieras acercarme Y yo a tus hombros Si debieras acercarme Si es prohibido Nadie lo tiene que saber Nadie lo tiene que saber Nadie lo tiene que saber Que volví a besar tu cintura Que otra vez llegué a la locura Y que lloramos de placer Nadie lo tiene que saber Cómo es que te empiezo en mi cuerpo Que eres tú mi zona de riesgo Donde no debo caer Y aún así lo vuelvo a hacer Que eres tú mi zona de riesgo Donde no debo caer Y aún así lo vuelvo a hacer